Beautify es un framework que nos ofrece un montón de componentes para poder desarrollar aplicaciones con Vue.js haciendo uso de Material Design. Lo que podemos conseguir son interfaces de Material Design, interfaces que nos ofrecen este tipo de diseño con este tipo de elementos, tarjetas, con cualquier tipo de formulario y validaciones que podamos necesitar para nuestros proyectos y al final una interfaz mucho más agradable para nosotros y también para nuestros clientes. En este video tutorial no vamos a explicar a fondo qué es Beautify, sino nos vamos a centrar en su última versión que fue lanzada hace más o menos dos meses y trae un componente súper interesante que estoy seguro de que si no lo conoces te servirá muchísimo para tus proyectos. Este componente se llama Skeleton Loaders. ¿Qué es lo que nos permite hacer este componente? Este componente nos permite hacer esto de aquí, que estoy seguro lo habrás visto en más de una aplicación. Hay muchos sitios, como por ejemplo, yo trabajo con Vimeo para subir los vídeos a la plataforma mía de cursos de desarrollo web y mientras están preparando los vídeos y subiendo, muchas veces aparecen pantallas de este tipo, que simplemente son Skeleton Loaders. Este componente no estaba en la versión anterior de Beautify y aparece en esta nueva versión para poder hacer realmente lo que necesitemos. Aquí, entre las props que tenemos, hay una súper importante que es la prop type, donde nos permite definir cómo queremos que se muestre este componente. Por ejemplo, si queremos simular una tabla, simplemente le diríamos que es de tipo tabla. Si queremos simular texto, si queremos simular una imagen o, por ejemplo, el avatar de un usuario. Podríamos hacer cualquier cosa, incluso un datepeaker. ¿Bien? Así que lo que vamos a ver es cómo implementar esto utilizando una tabla de Beautify, donde vamos a cargar usuarios y utilizando un timeout, vamos a añadirle un delay para que mientras no se están cargando los usuarios, se muestre en este caso el Skeleton Loader y podamos ver la apariencia que tiene y la funcionalidad que conseguimos. Lo único que necesitamos para empezar a trabajar es un proyecto con Vue.js, que estoy seguro que ya sabrás hacer, y añadir el plugin Beautify a través de la línea de comandos. Lo puedes hacer bien a través de la línea de comandos o a través de la interfaz de Vue.cli. ¿Bien? Puedes utilizar la versión 3 o la 4, la que tú desees, ambas funcionarán. Y si lo quieres hacer a través de la línea de comandos, simplemente puedes ejecutar el comando Vue.at.beautify. Y eso hará todo el proceso de instalación de Beautify dentro de tu proyecto. Y al actualizar el navegador, tendrás una interfaz como esta, con el logo de Beautify, con el enlace de Beautify y con un poquito de texto y el icono de Beautify en la página principal. Teniendo esto, vamos a empezar a trabajar. Abriendo nuestro editor de código, el que nosotros utilicemos normalmente, nos vamos a dirigir a nuestro proyecto y vamos a ir al directorio src-components, donde vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a llamar users-table.vue. Vamos a escribir el tag que ya conocemos, template, salimos fuera de la template y justo aquí vamos a definir un tag script donde vamos a decir el nombre de nuestra tabla y le vamos a pasar un par de props. ¿Bien? Una prop que va a ser users y otra prop que va a ser headers, las cabeceras, y los datos que le vamos a pasar. Ambos van a ser de tipo array. Para generar un componente datatable utilizando Beautify simplemente debemos hacer esto. Utilizamos el tag vdatatable, le pasamos las cabeceras, le pasamos los items, le pasamos los elementos que queremos mostrar por página y si queremos aplicarle alguna clase, en este caso elevation1, se la podemos aplicar de esta forma tan sencilla. Con esto tendremos una tabla donde vamos a poder listar a todos los usuarios que tengamos en nuestra aplicación. Vamos a ir al componente, mejor dicho, a la vista home, que es donde vamos a mostrar el listado de usuarios. Y lo primero que tenemos que hacer es aquí utilizar en forma de componentes el componente users table. ¿Bien? Si no lo tenemos, podemos hacer el insert desde nuestro archivo. En mi caso, el id que estoy utilizando, webstore, me lo añade automáticamente y también podríamos configurar webpack para que nos reconociera la arroba como el pad correcto. Esto lo vemos en otros cursos de la plataforma, es muy sencillo de configurar y nos da acceso directamente al directorio src. Bien, teniendo aquí nuestro componente, vamos a añadir aquí los datos que vamos a querer manejar. En este caso, vamos a hacer un return donde vamos a tener users, que va a ser null, y las cabeceras. Bien, vamos a tener el id, vamos a tener el nombre y vamos a tener las acciones y vamos a permitir que el nombre sea ordenable. Ahora vamos a reemplazar este párrafo de aquí por un vsheet utilizando dentro un skeleton loader. Y lo único que hacemos es decir aquí que lo vamos a mostrar si no tenemos usuarios. Bien, fíjate que como nosotros, users, lo hemos marcado en null, esto se va a cumplir y si venimos a nuestra página podemos ver que tenemos aquí un skeleton loader donde que si nos ponemos encima aparece como que está cargando. Bien, y todo está haciendo como una pequeña transición mientras espera los datos. Un poquito más abajo vamos a hacer un else y en otro caso, si tenemos usuarios, vamos a crear en este caso una tarjeta con un cartex donde vamos a poner listado de usuarios aplicando a la clase title y text center y le vamos a decir que el users table va a tener la prop users que va a ser los usuarios que tenemos aquí, que van a ser null por defecto y vamos a tener las cabeceras que van a ser en este caso las cabeceras que hemos definido aquí. Si volvemos a nuestro navegador, veremos que de momento nada ha cambiado. Bien, para que cambie lo que tenemos que hacer es venir a nuestro componente de nuevo y utilizar el hookMounted. En el hookMounted le vamos a decir lo siguiente. Utilizando un setTimeout, vamos a decir que thisUser va a ser un array con tres usuarios, cursos de desarrollo web, YouTube y Vimeo, cuando pasen cinco segundos. Es decir, hasta que no hayan pasado los cinco segundos se va a mostrar el Skeleton Loader y una vez haya pasado se va a mostrar la tabla de usuarios. Si volvemos al navegador, veremos que esperamos. Y cuando pasan cinco segundos, entonces aparece el listado de usuarios. Pero mientras tanto aparece el Skeleton, que es lo que nos interesa a nosotros. Vamos a bajar un poquito el tiempo para que no tarde tanto. Y podemos ver que al pasar tres segundos, automáticamente ya se muestra la tabla con la información y con esto conseguimos un comportamiento mucho más óptimo. Y no solo eso, sino que nuestras interfaces son mucho más amigables para nuestros usuarios porque mientras está cargando la información, le estamos diciendo el tipo de contenido que vamos a cargar. Imagínate que en lugar de hacer esto, quisiéramos cargar, por ejemplo, una tarjeta con un avatar. Pues podríamos utilizar directamente cart-avatar. Podemos venir a nuestro componente y aquí donde definimos el type se lo cambiamos por este. Vamos a actualizar por si no coge los cambios. Y puedes ver que automáticamente cambia. Podríamos utilizar otro elemento de avatar como este. Venimos a nuestro componente, lo cambiamos. Vamos a eliminar todo esto de aquí. Lo dejamos bien. Y si volvemos a nuestra aplicación y actualizamos, veremos que ahora aparece el avatar con tres líneas tal y como nosotros le hemos dicho. Por lo tanto, tenemos todas las posibilidades que queramos. Simplemente tenemos que saber cuál tenemos que elegir en cada momento y una vez elijamos uno, lo podremos utilizar de una forma muy sencilla. Además, si no quisieras utilizar la tabla completa y solo quisieras poner en la cabecera, podrías seleccionar los que tú quisieras. Simplemente coges estos dos, los pones en tu componente. Vamos allá. Modificamos estos por estos dos. Volvemos a la aplicación. Actualizamos. Y podemos ver que entonces solo sale lo que nosotros le hemos pedido. Bien. Así que si queremos únicamente la cabecera y el hit de nuestra tabla, lo podemos definir con estas dos. Si queremos también el body o el footer, también los podemos seleccionar. Si te interesa seguir aprendiendo a trabajar con Vue.js y Vue.tify en la versión 2, tenemos este curso en la plataforma que fue publicado hace bien poco, el 28 de octubre, y también este otro curso donde trabajamos en este caso con GraphQL. Es un curso un poco más avanzado donde además también tienes un curso de iniciación mucho más sencillo para iniciarte con Vue.js 2 y GraphQL utilizando Amplify. Amplify. Amplify.